Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias y en los que empiezo con un tono más soso que la hostia y con cara de soso de la hostia y a veces acabo partiéndome de risa, pero bueno mis experiencias con vaporizadores es así un poco de coña porque solo he probado dos, pero bueno pero como no ando con mucha gente, yo no ando con mucha gente, para ser honesto y la gente con la que ando pues la mayoría o no fuma o no consume cannabis o lo consume así de forma esporádica o si lo consume lo fuma pero parece que estoy hablando aquí ya de mucha gente y me parece que más bien no pero bueno y hay gente que se hace porros y cosas de esas que yo no sé ni liar llevo fumando cannabis desde hace 23 años o así y no me ha hecho un porro en mi vida le hice un porro dos veces a alguien a alguienes, eran personas diferentes y las dos veces lo estuvieron que deshacer y hacer de nuevo porque yo, bueno como ya me imaginaba yo cuando me compré el vaporizador dije pero por qué no he hecho esto antes y la verdad es que la primera vez fue hace los 10 años, 10 años igual o así puede que más incluso pero me compré un vaporizador de mierda y entonces luego me quedé arrepentido durante tiempo y tardé en comprarme otro en parte también me tiraba mucho para atrás decir a ver que ya tienes un vaporizador pero luego siendo un poco razonables dices tienes un vaporizador que no usas porque es una puta mierda entonces es como si no lo tuvieras cómprate un vaporizador hostia que esas cosas duran y lo acabas amortizando y te acaba si calculas la cantidad de veces que lo has usado te acaba saliendo a dos céntimos el día igual entonces en un principio hace años me compré esta cosa que es una puta mierda que funciona con gas que todavía tiene María dentro hostia colega pero esto ya no es María esto es esto es José que cosa bueno eso que es una puta mierda una puta mierda y yo fumaba fumaba vaporizaba con esto casi no te pone y es una mierda tan mierda es que me da palo venderlo digo yo lo vendo por ebay aparte de que yo también para ponerme a hacer cosas de esas soy terrible pero pero me da vergüenza vender semejante mierda el tema es que este no ponía una mierda me quedé un poco escaldado con esto y tardé años en reaccionar y decir vale tío el hecho de que metas la pata un poco o metes la pata una vez no significa que tengas que meter la pata mucho más ni muchas más veces que es algo en lo que caemos a veces o yo caigo y creo que mucha gente también que dice ya la ha cagado con esto pues bueno no hace falta cagarla más recientemente decidí hacer una inversión y comprarme la cosa esta que seguro que también tiene maridad dentro es verdad ahí está esto es total esto es esto no es maría esto es por si alguien dice y verás sales ahí con drogas no sé qué esto no es maría yo lo decía por decir esto es jose también como el otro pues esta cosa no está nada mal al principio yo decía no pone tanto y de ahí a un rato me olvidaba y sí que ponía tanto lo que pasa es que tarda tarda un poquito en en subir a mí me tarda un poquitín más que el fumar yo cuando cuando fumo ya algo así casi inmediato y como esto es esto es un minutito más o un par de minutitos más pero el efecto la verdad para mí es el mismo que yo no sé bueno no sé no es el tema este yo creo que la mayoría de la gente que fuma cannabis lo hace muy mal con eso de los porros con el tema de en latinoamérica y así bueno en el continente americano parece que hay más costumbres de fumar maría y no fumar hachís como en España que ahora yo creo que en España ahora se fuma más maría que hace unos años pero hasta hace poco era incluso a veces un poco difícil conseguir maría a veces y el hachís es mucho más común entonces la gente como eso de fumar hachís en una pipa pues parece que se le pasa por la cabeza pues yo aunque haya estado fumando hachís principalmente hasta ahora que tengo la cosa esta ahora fumo más maría durante la pandemia me compré hachís ahí en plan uy que se acaba el mundo se acaba el mundo no pero se acaba se acaban las lanchas trayendo hachís y ahora tengo ahí hachís que me lo fumaré pero a ver cuánto tardo ya había comprado suficiente como para tardar bastante yo pues fumo muy poquito ahí en plan dos o tres gramos al mes aunque me digan cómo puede ser tú chaval que me digas que fumas todos los días y que fumas dos o tres gramos al mes eso no se lo cree nadie pues sí mira pues sí primero yo no fumo desde que me levanto hasta que me apuesto con mucha gente sino que yo fumo igual una vez al día dos veces al día a veces hago unos días no fumo porque a veces se me olvida a veces se me hace tarde a veces no me apetece pero no tengo ahí esa necesidad la mayor parte de mi día lo hago sin fumar cannabis y lo único es que a veces cuando estés en épocas largas en las que fumo casi todos los días a veces se me hace un poco extraño lo de irme a dormir sin haber fumado en ningún momento del día pero un hábito como otro cualquiera de esos que tampoco me cuesta mucho romper me cuesta bastante más no comer determinadas cosas a lo largo del día que el no fumar que ya te dejo a veces de hecho a veces cojo lo dejo y como un día o dos ya pierdo un poco el hábito y ya me paso a veces semanas sin fumar entonces yo fumando muy poquito muy poquito muy poquito y aguantando el uno que yo veo a la gente como fuma y digo es que no te jode así claro que fumas más hacen pero y todo ese THC en suspensión con más materia cuando fumas porque fumas y quemas también lo otro pero eso que sale en forma de humo eso es THC en suspensión con otras partículas quemadas en suspensión que alguna gente en los comentarios y en otros sitios me han dicho no no porque eso el THC se queda en los pulmones rápidamente no sé qué eso que echas no es THC una puta mierda claro que tienen THC hombre que pasa va a entrar el humo en los pulmones y se va a quedar justo justo el THC en los pulmones y todo el resto va a salir pues no y no solo lo comprobé en la práctica montones de veces porque a veces recuerdo de tener yo mal la garganta o alguna amiga recuerdo que de tener ella mal la garganta y uno se sacrifica por el otro y fuma y le echa luego el humo en la boca a la otra persona para que no le entre tan caliente y tal y incluso aguantando tú un poco el humo cuando se lo pasas a la otra persona la otra persona se pilla un fumadón de la hostia si aguanta el humo que le echas porque evidentemente eso tiene THC entonces el tema es fumar y aguantar y además recientemente también vi en Psychonaut Wiki que pone ahí diferentes rutas de administración y tal vías de administración y en la de fumar decía como tiene todo el sentido del mundo que si cuando fumas no eres capaz de aguantar lo suficiente el humo y tienes que echar pues lo que tienes que hacer es hacerte pipas o lo que sea más pequeñas para poder aguantarlo todo y no desperdiciar lo que te estás fumando entonces si haces eso de fumar aguantar y porque si fumas claro hay mucha gente que fuma porros entonces con tabaco entonces al fumar porros con tabaco lo de aguantar el humo chungo porque con el tabaco yo creo que es más difícil aunque yo no fumo tabaco entonces tampoco te creas que sé mucho de eso pero porque tampoco he fumado nunca tabaco pero pero además creo que aumenta mucho la toxicidad bueno es obvio que aumenta la toxicidad porque te quedas con más tabaco en los pulmones pero creo que además había otra razón más por la que aumentaba específicamente la toxicidad con el tabaco bueno el tema es que si tú aguantas el humo todo lo que puedas hasta el punto como me pasa a mí a veces que no echas ya nada de humo te pillas un ciego de la puta hostia con una cantidad minúscula o sea en plan un grano de arroz y eso es lo que te permite fumar dos o tres gramos al mes como yo bueno la batería me traicionó estaba yo con esto así en la mano diciendo diciendo que con esto también uy con esto también vaporizó y chupó eso y aguanta también y con más razón todavía porque eso que expulsas que parece humo eso sí que es ya THC en suspensión ya sin materia quemada ni nada entonces ya lo ves ahí salir y dices che che a dónde vas con el humo también pero con esto más y dices bueno dices eso che che a dónde vas entonces aguanto y aguanto y bueno me pasa un poco lo mismo que me fumando que me pillo fumar adón de la puta hostia y yo la verdad es que eso de estar un poquito infumado y tal lo he hecho alguna vez y tal pero pero es raro yo casi siempre que fumo me pido ciego de la hostia y yo encantado y además como estoy acostumbrado pues tampoco me deja ahí de wow que pedo no sé qué lo que me da es un poquitín de ansiedad lo de fumar a mí eso me jode un poco y menos mal que tomo ansiolíticos y aún así me da un poco de ansiedad un poco y a veces no tampoco y fobia social y así pero bueno como me anima también en otros sentidos y me hace más creativo y me me distrae me ayuda a concentrarme o a centrarme o a desbloquearme porque a veces estoy yo a veces estoy en casa y hace buen tiempo fuera y yo tengo el problema este de con mi trastorno obsesivo compulsivo hace un buen día afuera que hago yo metido en casa y voy a salir y digo y qué vas a hacer fuera de casa si te conoces esta zona de sobra y vas a andar otra vez por los mismos sitios y te vas a agobiar me quedo en casa y de ahí a un rato digo ¿y yo me voy a quedar en casa con este día? no y voy a salir y otra vez lo mismo y al final digo venga me tengo que forzar a salir y cojo preparo todo no sé qué cojo me cojo los cascos tal cual voy a salir y fumo voy a salir y digo espérate un momento ¿a dónde carajo vas? si no me apetece salir coño y cojo y me quedo pero tomo la decisión cuando fumo o vaporizo en este caso y con muchas cosas también a veces digo no sé si ponerme con este tema de música o si ponerme con a seleccionar estas fotos o ponerme a escribir no sé qué o ponerme a tocar no sé cuánto o ponerme a qué más cosas hago yo hago otra cosa más no, pues no, no hacer algún vídeo y en cuanto fumo digo esto me voy a dedicar a esto o me pongo a recoger que no es que lo hago mucho ayer me puse a recoger un despliegue aquí bueno que todavía está me puse a buscar una cosa empecé a sacar por ahí de todo bueno esto no tiene nada que ver con el vaporizar no creo que no tengo nada más que decir me seca la boca también igual que el y me sabe un poco mal también la boca no tanto como con el fumar pero yo sigo masticando el palo este de regaliz rayado que por cierto eso es la hostia porque con el cannabis se te seca la boca incluso aunque lo ingieras o sea es el propio THC que hace que se te seque la boca no necesariamente el hecho de fumar y claro eso es pernicioso para los dientes porque la boca al secarse pues eso produce menos saliva y entonces aumenta la acidez en la boca y deteriora más los dientes y el regaliz y no me refiero a las mierditas estas que dicen que esto es regaliz y dices esto no es regaliz el regaliz es un palo y ese palo yo a veces lo compro ya destrozado en trocitos y te pones ahí un poco en la boca y te empiezas a alivar la boca pero ipso facto no sé es ponerlo ahí y empiezas y aparte de que tiene un sabor agradable el hecho de que salives tanto es una bendición dices hostia con lo seca que tenía yo la boca y y con esto me pasa lo mismo también se me seca la boca y creo que nada más yo la verdad es que antes no estaba yo diciendo no sé qué de que en el continente americano no mezclaban con el no mezclaban el la marihuana con el tabaco y de hecho alguna gente dice pero que hacéis ahí en Europa mezclando la marihuana con el tabaco pero que coño me estás contando pues lo que oyes tío cogen aquí y mezclan el tabaco con la maría o el tabaco con el hachís se hacen adictos al tabaco por empezarse con tonterías sabes hay gente que no fuma y que empieza adolescente o post adolescente o lo que sea empieza a fumar y empieza a hacerse porros con tabaco y después muchas veces deja el cannabis pero sigue fumando tabaco porque se ha hecho adicto al tabaco por empezar fumando mezclando el tabaco con el cannabis y no es algo excepcional es algo que le ocurre a muchísima gente y es una cagada como un castillo yo estoy sorprendido de que no sea vox populi o vox fumetti o algo al menos eso de que el tabaco es muy adictivo tío el tabaco es muy adictivo es muy tóxico es caro es una puta mierda produce cáncer y encima no pone y lo estás mezclando con cannabis solo para hacerte un porro no me jodas hombre pues sí eso pasa en europa y supongo que alguna gente en américa también pero aquí pasa mucho y es muy triste muy triste muy triste y nada eso que un saludo que espero que estés bien y que te cuides si te apetece si te apetece si te apetece